¿Cómo quitar porcentaje de batería en Samsung Galaxy A50? Si quieres quitar el porcentaje de la batería en tu móvil Samsung Galaxy A50, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son súper sencillos, para que puedas quitar el porcentaje de la batería. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en notificaciones. Ahora bajas de nuevo y entras en ajustes avanzados. Cuando estés dentro de ajustes avanzados, desactivas mostrar porcentaje batería. Le vamos a dar. Y como puedes ver, ya hemos quitado el porcentaje de la batería. Hasta la próxima.